De México Y este es el segundo himno nacional mexicano ¡Arriba mis paisanos de Estados Unidos! ¡Qué bonito en Zacatecas! ¡Que vivan las costumbres de mi pueblo! ¡Que vivan mi raza entera! ¡Se me enchina el cuero rompare! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡A mucho orgullo, papá! ¡A mucho orgullo, papá! ¡Arriba mis paisanos de Estados Unidos! ¡Eso! ¡Orgullo que siento De haber nacido en esta tierra tan hermosa ¡Mi lindo Zacatecas! ¡A mucho orgullo, papá! ¡Bean las costumbres de mi pueblo! ¡Cantando a las costumbres de mi pueblo! ¡A mucho orgullo, papá! ¡Eso! ¡Eso es laanca de los pueblos! ¡Eso es laana en esta tierra tan hermosa ¡Por favor, mamá! ¡Eso es laana en la tierra! ¡Eso es laana en esta tierra! Gracias.